He titulado este webinar Consolidando la práctica clínica de osteopatía. Vamos a hablar de la importancia de la entrevista en osteopatía y en general, pero vamos a hablar también un poco de plausibilidad biológica, de bases neurológicas, de patrones programados en el comportamiento. Vamos a hablar de filosofía y vamos a hablar un poco al final de qué buscamos durante un tratamiento osteopático y al final he puesto una elección de tratamientos clásicos en osteopatía, sin intentar menospreciar otro tipo de trabajos, pero es un poco con el tipo de tratamientos con los que yo me suelo mover en consulta, un poco con la idea de intentar facilitar, sobre todo aquellos que no lleváis demasiado tiempo trabajando con osteopatía, pues métodos de elección y un poco lo que puede ser o lo que creo que puede ser importante, sobre todo a la hora de valorar la entrevista con el paciente. Para eso pues empezaremos por las bases neurológicas y antropológicas porque es importante conocer cómo funcionamos o qué dice la tan llamada evidencia hoy en día sobre cómo nos comportamos y qué somos y para una vez comprendamos esto cómo poder intervenir o trabajar en pos de la mejora del paciente, sobre todo no solamente en nuestra actividad manual, sino algo que es muy importante también que va a ser en nuestra manera de intermediar con él. Vamos a ver ahora en las bases neurológicas cómo las hipótesis sugieren que no solamente hay una parte de trabajo en manual, sino que el sistema neurológico también va a tener una influencia muy importante en cómo entramos en la dinámica mental o cómo funciona el paciente a nivel psicológico. Empezamos primero precisamente por eso, por las bases neurológicas. Muchas de esas cosas se aprendió del doctor Wilfried Janik, que hace un curso muy interesante sobre el sistema nervioso autonómico y él dice que el cerebro y el cuerpo están pegados el uno al otro, formando una unidad que se interrelaciona entre el cuerpo y la mente a través de los sistemas autonómicos, el neuroendocrino y el interoceptivo. Todos estos sistemas monitorizan las bases de la unidad cuerpo-mente, de la salud y cualquier desequilibrio va a llevar a problemas. Así que básicamente lo que tenemos en el ser humano son adaptaciones o informaciones proprioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas. Todas ellas llegan o van a alterar el sistema regulador de postura y otras respuestas y van a dar síntomas dependientes en cada caso, pero también respuestas diferentes a nivel de las aferencias. Perdón, las aferencias. Las aferencias llegan al sistema nervioso central básicamente a través de las láminas 1 y 5 del hasta posterior. Es en la médula espinal donde hay interacción entre las neuronas descendientes del tronco cerebral y de centros superiores y interneuronas que regulan la respuesta aferente. Así que ya tenemos un primer estadio donde hay interneuronas que modulan una respuesta más allá o dentro del arco reflejo con neuronas que son descendentes en este caso. Y esta información también ya llega más o menos modulada a los sistemas altos, a los sistemas tálamocorticales de interocepción y exterocepción. Como resumen, podríamos decir que todas las informaciones del nervio vago llegan al núcleo del tracto solitario. Bueno, básicamente el vago recoge informaciones del gusto, del tracto gastrointestinal y del sistema respiratorio cardiovascular, como ya sabéis. A partir de ahí, en este centro del núcleo del tracto solitario va a ir a relacionarse en el complejo pariabarcal hasta el tálamo al núcleo ventromedial basal y a partir de ahí a la insula dorsal posterior. Las aferencias que llegan de las fibras A, delta y C en la lámina 1 que hemos visto anteriormente en la medula espinal también llegan al núcleo talámico ventromedial posterior y a partir de ahí van también a la insula dorsal posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos diversos centros talámicos que recogen información tanto vagal, que vienen del núcleo del tracto solitario y que van a ir luego a esta insula posterior dorsal en el córtex interoceptivo para todas las sensaciones interoceptivas que tenemos en nuestro organismo pero también hay otra parte que es la extero y la propriocepción que llegan al tálamo a través del núcleo dentro, posterior, medial y lateral y que van a dar las informaciones de extero y propriocepción que van a ser reguladas en última instancia por los córtex somatosensoriales S1 y S2. Es importante tener en cuenta además que todas estas informaciones están representadas somatotópicamente en el córtex. ¿Qué quiere decir? Que hay columnas de neuronas que están perfectamente organizadas y que se dibujan ya incluso en los centros talámicos en columnas que están igual de ordenadas que en un mapa desde los pies hacia la cabeza. Así que tenemos columnas más trigeminales, cervicales, toráficas, lumbares y sacras y si veis aquí en los núcleos del tálamo como hemos puesto unos círculos donde hay ciertas neuronas en el núcleo ventromedial basal ventromedial posterior y ventroposteromedial que se solapan. Que sobre todo son zonas que tienen que ver sobre todo con la zona orofacial. Y esto vamos a ver que es muy importante. Las neuronas que van a llegar aquí en la zona orofacial presumiblemente pueden ser importantes después para adaptar zonas en nuestra postura y van a ser primordiales también muy probablemente porque aquí tampoco hay estudios todavía en cómo el sistema se edifica o responde. En resumen, lo que tenemos es que tenemos informaciones determinadas que llegan a través del sistema nervioso autonómico, también a través del sistema somatomotor y también a través del sistema neuroendocrino. Recordad o recordemos que la sangre y todo el comportamiento humoral de las cantidades de hormonas o sustancias que hay en la sangre pasan a la barrera hematoencefálica para informar también al cerebro de esas cantidades humorales que hay en la sangre a través del área postrema que justo el área postrema está en el cuarto ventrículo y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta sobre todo cuando hacemos un abordaje craneal en ese aspecto. Así que todas estas informaciones llegan al tronco cerebral desde la médula espinal al tronco cerebral y van a ser reguladas en tálamo, hipotálamo, sistema límbico y neocórtex. En todas estas zonas hay interacciones. Así que tenemos reacciones periféricas, reflejos a nivel de la médula espinal y del tronco cerebral, regulaciones homeostásicas que llegan al tálamo y hipotálamo y integración en el cerebro anterior. En este caso, sobre todo cuando hablamos en el cerebro anterior de interocepción, exterocepción y propriocepción. Recordad también que de manera importante que las neuronas funcionan por canales. O sea que una neurona que lleva una información por ejemplo vasoconstrictora cutánea va a ir haciendo conexiones con otras neuronas a nivel medular, a nivel del tronco cerebral, generando canales. O sea que una neurona en el sistema periférico está dando siempre un mismo tipo de información y este tipo de información viaja a través de diversas conexiones hasta los sistemas centrales. Con lo cual tenemos canales de cloruras vasoconstrictoras cutáneas o pilorectoras, etcétera, etcétera, que llevan siempre los mismos canales. Aquí todas salen por el hasta posterior que hemos dicho y llegan al núcleo del tracto solitario, sustancia grisperioca ductal en el mesencefalo, tálamo, hasta el córtex cingulado anterior o la ínsula, dependiendo del tipo de información que lleve dicha neurona. Recordad también que es importante saber que en cada estadio de estos, ya sea a nivel medular, a nivel del tronco encefálico, a nivel del tálamo, etcétera, etcétera, siempre hay interneuronas que están todo el rato constantemente modulando la respuesta en diversas áreas o en diversos centros o niveles. Con lo cual, la regulación, al final, o la respuesta que se da va a estar ya mediatizada o regulada dependiendo de varios estadios por donde van pasando y van sinaptando las neuronas. Y aquí, recordemos, o vamos a ver ahora de una manera muy peculiar, cómo el eje adrenal y el eje HPA va a influir muchísimo también en las respuestas, en especial en las nociceptivas. Con lo cual, el eje de estrés va a estar siempre modulando las respuestas que tengamos a nivel cerebral también. Esto es un experimento que nos presentó Wilfried Yannick. La sinovial de las articulaciones se encuentra de alguna manera alterada por múltiples controles neuronales y endocrinos. Así que tenemos el córtex adrenal y la amíloda adrenal que van a influir también en el flujo simpático y en las neuronas aferentes. En el experimento se inyectaba bradyquinina, que es un producto que inflama la articulación en una rodilla. En este caso, creo que era en un gato. y se hace o se genera una inflamación aguda en esta articulación para ver cómo se comporta la sinovial. Esto además fue un hallazgo fortuito donde había dos... Wilfried contaba que había dos estudiantes al doctorado. Había un Miao que era muy bueno haciendo vagotomías y el otro doctorado era un chico de Nigeria y le pidió por casualidad porque estaban estudiando un poco cómo se comportaba el sistema adrenal o cómo reaccionaba el sistema adrenal o cómo influía cuando había una inflamación en una articulación y por casualidad le pidió que además vagotomizara a un par de ratas para también estudiar a la misma vez qué pasaba si anulábamos la función del nervio vago por debajo del diafragma. Entonces sabemos que al final cualquier estímulo nociceptivo va a verse aumentado sobre todo por la acción de la médula adrenal pero también va a haber una influencia muy importante sobre esta inflamación o sobre esta sensación de dolor mediante el vago. ¿Cómo es este estudio? Pues arriba tenéis en negro el patrón en este caso del gato de dolor en un estado normal. Bien en azul tenemos en este caso el mismo tipo de gatos pero a los cuales se les ha hecho una vagotomía se les ha quitado el vago por debajo del intestino del diafragma ¿vale? Y en rojo tenemos otro grupo de gatos a los que se ha hecho una vagotomía y en un momento determinado se denerva la médula adrenal. ¿Esto qué quiere decir? Vemos los cambios que hay a lo largo del tiempo a medida que pasan los días aquellos gatos que han sido vagotomizados tienen un umbral de dolor mucho más bajo. Quiere decir que cuando no tenemos nervio vago tenemos mucha más sensación de dolor ante una inflamación y en el grupo en rojo cuando se aplica a esos gatos vagotomizados además una de la de la médula adrenal el umbral de dolor mejora o aumenta ¿por qué? Porque también sabemos que la adrenalina va a ser un factor muy importante en tener sensación de dolor. ¿Esto qué nos lleva? Pues básicamente a tener en cuenta que el eje de estrés y la adrenalina va a alterar las sensaciones de dolor ¿vale? Y a la misma vez también el nervio vago ¿qué quiere decir? Pues que tenemos una importancia muy importante perdón una importancia muy importante un aspecto muy importante a tener en cuenta sobre todo porque cuando las alteraciones digestivas en el nervio vago se encuentran en unos niveles adecuados vamos a tener menor sensación de dolor y aquí juega un papel muy importante el estado probablemente de nuestro tubo digestivo El vago va a ser siempre un nervio que da calma o que mejora y el vago como recordamos inerva prácticamente todo el tubo digestivo con lo cual tener una buena función digestiva tener una buena función de eliminación tener una buena función a nivel hepático también va a ayudar muchísimo a mejorar la inflamación presumiblemente porque esto es un estudio en un gato pero hay plausibilidad biológica de que un buen estado de nuestro sistema visceral nos va a ayudar muchísimo a mejorar el proceso inflamatorio articular de nuestro sistema visceral sistema visceral Gracias.